Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Frida Sofía se lanza con todo contra Ferca en Instagram. La llama gata. Y es que al parecer, la noticia de que María Fernanda Quirós retomó su romance con Cristian Estrada no le cayó muy en gracia a la hija de la Guzmán. Como es bien sabido, Frida Sofía es una mujer de armas tomar que no se sabe quedar ante lo que considera una injusticia o un insulto hacia su persona. Quedó claro con los dimes y diretes con su propia madre. Y es que la cantante Alejandra Guzmán y ahora tocó el turno a la actriz María Fernanda Quirós. Pues resulta que tras darse a conocer que su ex Cristian Estrada y Ferca retomaron su relación, fue mal visto por la nieta de Enrique Guzmán. Instagram, que es la plataforma preferida de las celebridades, fue el escenario donde Frida lanzó el primer ataque donde la insultó. Y hasta retó para que arreglaran sus diferencias en persona. ¿Y ahora qué, Leona? No, todo el mundo. ¿Por qué no superas a...? No, es con ella. ¿Te crees bien, Leona? Yo te enseño. Gata. Y es que Frida y Cristian tuvieron un romance, el que no terminó de la mejor manera por acusaciones y rumores. Y pues por ende, la concursante de Guerrero 2020 también le mandó su dedicatoria, donde le ofrezcó que es una persona que solo busca fama. ¿Empresario? ¿Cuál compañía? ¿Modelo? ¿Qué marca? ¿Reality Star? Si te mandan en el primer episodio de todos tus realities, estos fueron lo que comentó Frida Sofía en las redes sociales. Hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides activar las notificaciones, dejarnos un comentario en la parte de abajo y suscribirte a este, tu canal.